Amigos de la Supercat 88.5 y también a nuestros amigos de la Power 98.3 Te saluda con gusto tu compa Edgar El Potro Fonseca Control remoto señoras y señores de este distribuidor Telcel HC Comunicaciones Aquí en Plaza Encinos local número 35 Los estamos invitando por supuesto porque este 6 de enero Este día de Reyes Magos mereces ese regalo que tanto has estado deseando El mejor smartphone lo puedes conseguir aquí con nuestros amigos de distribuidor Telcel HC Comunicaciones Haga de cuenta que si en este momento usted quiere ya ese teléfono pero no tienes No tienes a lo mejor o no te alcanza en este momento para que te lo compres al contado Puedes tener el crédito, crédito sin revisar el buro de crédito Únicamente necesitas un mínimo enganche y tu credencial de lector Y te llevas el teléfono de tus sueños a crédito con nuestros amigos de HC Comunicaciones Distribuidor Telcel aquí en Plaza Encinos Así como grandes otras promociones Si tú vienes aquí con nosotros o con HC Comunicaciones Distribuidor Telcel Y te compras un equipo o un teléfono celular Ellos te regalan el protector de tu teléfono y el vidrio templado para que se vaya bien seguro tu teléfono Aquí te regalan el protector o el case y el vidrio templado con nuestros amigos de HC Comunicaciones Distribuidor Telcel Te recuerdo, nosotros estamos aquí en control remoto desde Plaza Encinos, local número 35 Telcel, HC Comunicaciones Señoras y señores, en este 6 de enero, Día de Reyes La mejor opción que tienes, el mejor regalo para dar y para recibir, por supuesto Es un equipo Telcel Cáele para acá, te repito la ubicación rápidamente a nuestros amigos de la Power 98.3 y de la Super KT 88.5 Te recomiendo, tu compadre del Potro Fonseca Vente rápidamente aquí a Distribuidor Telcel HC Comunicaciones en Plaza Encinos, local número 35 No se pierdan estas promociones Y por supuesto también no se pierdan estas grandes especiales que tienen Por ejemplo, también si tú vienes y te compras un case para tu teléfono O un protector para tu teléfono, te llevas un vidrio templado completo Vidrio templado completo que protege toda la pantalla de tu teléfono Te lo llevas a mitad de precio ¿Qué quiere decir esto? Que si el vidrio templado te cuesta 100 pesos Tú nada más vas a pagar 50 Si el vidrio templado completo te cuesta 200 Tú solamente vas a pagar 100 pesos Eso también es otra de las promociones Además reparaciones para tu teléfono de cualquier tipo Aquí las puedes obtener Y hacen entrega el mismo día Entrega inmediata con nuestros amigos de HC Comunicaciones Distribuidor Telcel Te repito la ubicación Estamos en Plaza Encinos, número 35 Señoras y señores Sigamos aquí en las transmisiones en vivo de California Medios De la Supercatel 88.5